¿Qué tal? Muy buenos días a vos y a tu audiencia. Mirá, esto surge por una invitación que me hace Samuel Balmaceda y Josías Balmaceda, que son dos hermanos, siempre relacionados al ámbito musical de la cultura rockera acá en San Justo. Y bueno, me proponen sumarme a un equipo de trabajo para llevar adelante este evento que dentro de este marco del mes del rock santafesino querían impulsar. Y bueno, fue todo un intercambio de ideas, propuestas, empezar a trabajar en base a esto básicamente y a diagramar lo que va a ser el viernes en la noche concretamente, que va a ser una noche muy especial. Bueno, por lo que estamos escuchando en la publicidad, están preparando un lindo evento. Sí, va a haber de todo, va a haber cuatro bandas en vivo, que son dos bandas locales de rock y también va a haber dos bandas, una de Santa Fe y otra que es de Santa Fe, con algunos músicos de la provincia de Entre Ríos también, más relacionado al ámbito del rock un poquito más pesadito y melódico. Por ahí como para que la gente se entienda un poquito mejor, más o menos relacionado con lo que es la música de Rata Blanca y ese estilo. Y bueno, vamos a tener una muestra de autos clásicos, muestras de motos, también una exhibición en la entrada como previa al evento principal que ya va a ser en el Salón del Teatro Comopolita. Además vamos a tener, bueno, servicio de bufet, también va a haber, bueno, el bar a cargo nuestro y bueno, te decía, el servicio de bufet que va a estar a cargo de los chicos de la Peña de Boca, que le hicimos la propuesta y enseguida se sumaron para darnos una mano en esta noche. Y bueno, además de sorteos, premios, va a ser una noche muy linda realmente.